Hola, ¿cómo se va? Porque ahora ya ves la Bahía Brava. La Bahía Brava. La Bahía Brava. Está bien, con eso. Gracias. Esa chica la conoce. De vuelta nos encontramos con la misma turista suiza. Pero... Mira lo que es esto. Mira lo que es. Mira lo que es. Mira lo que es. Hay un cachito de este. Que me tapaba. Mira lo que es. Un cachito de este. El cachito de este. Quanto es. Esa es la cámara. Era muy grande. 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 dentro de las fotos nasales ah ¡Gracias! 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 ¡Nacionar los arrollantes! ¡Vaya la postura neuquena! ¡Está super! ¡Final del muelle! Acá me piden que siga caminando, pero... ¡Mirá el color! ¡Gracias! ¡Chao!